El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de miércoles 4 de enero. Vea usted lo que tenemos. La masa, masa de aire frío que domina el norte, el noreste, el centro, el oriente de la República Mexicana, es quien le dio origen a esto, precisamente que es el Frente Número 21 de esta temporada, que además el Frente, con la entrada de humedad del Pacífico, dará origen a nublados con precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes en el sureste mexicano, algunas ligeras en la península de Yucatán y también algunas muy dispersas en el centro de la República. La masa de aire frío estará originando, desde luego, heladas en los estados del norte y del centro, o sea, mañana, mañana muy fría, 8.8 de temperatura mínima negativa, esta mañana ya en Temosachic, en el estado de Chihuahua, y esperaremos el viento, el viento que sigue todo el norte del país, de hasta 70 kilómetros por hora, y esperaremos, desde luego, algunas tolvaneras en algunos puntos del norte de la República Mexicana. El evento de norte sobre el litoral del Golfo de México, 50 a 60 kilómetros, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, al final de este miércoles, puede alcanzar los 70 kilómetros por hora, hay que estar muy, pero muy atento. Para el día de mañana, 5 de enero, se mantiene un poco más hacia la península de Yucatán, este frente, con aumento de nublados y precipitaciones ocasionalmente fuertes en el sureste, de ligera a moderada en la península de Yucatán, muy ligeras y dispersas en el centro de la República Mexicana, el viento en el norte sigue, sigue entre los 50 y 60 kilómetros por hora y heladas, heladas en el norte, heladas en el centro de la República Mexicana, hay que estar muy atento a esta situación, porque sigue el aire frío dominando la mayor parte de los estados del interior de la República Mexicana. Para la Ciudad de México, jueves 5 de enero, el cielo, el cielo despejado, medio nublado, muy, muy soleado, una temperatura mínima por la mañana de 7 a 9 y la máxima de 23 a 25 grados Celsius, 5 de enero, aquí, en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias por ver el video.